¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Para ahogar toda manifestación contraria del alma, para poder escuchar el Espíritu Santo llevándonos a esas oraciones poderosas, esas oraciones con entendimiento, esas oraciones con sabiduría. Este diseño de Dios para nuestros días, estamos viviendo unos tiempos especiales donde tenemos que estar unidos, tenemos que estar clamando. Los invito a compartir la palabra del apóstol Pablo, visionario, a la Iglesia de Colosa. Dice en Primera de Colosenses 1, del 9 al 11. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo, a medida que aprendan a conocer a Dios más y más, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Es palabra de Dios. El entendimiento y la sabiduría de Dios para nuestros días, en un clamor unido, las bajamos en las oraciones. Esas oraciones fervientes, esas oraciones donde estamos todos juntos, esas oraciones que fueron encabezadas con humillación, esas oraciones en ámbitos de ayuno. Los invito a que seamos una iglesia en unión buscando el diseño de Dios para nuestros días. Que Dios los bendiga.